gracias y paz a cada uno de ustedes hoy quiero estar compartiendo con ustedes una pequeña porción de la palabra de dios segunda de corintios 2 14 al 17 y la palabra del señor dice gracias a dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable porque nosotros somos como el olor del incienso que cristo ofrece a dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden para los que se pierden el incienso resulta un aroma mortal para los que se salvan es una fragancia que les da vida y quien está capacitado para esto nosotros nos andamos negociando con el mensaje de dios como hacen muchos al contrario hablamos con sinceridad delante de dios como enviados suyos que somos y por nuestra unión con cristo esta hermosa palabra me ha puesto a pensar un poco en cómo puede ser que puede un mismo frasco oler a una persona agradable y a otra persona desagradable como puede ser que el mismo evangelio un evangelio destinado para salvación hayan otros que se pierda que sea para dicen aroma de mortal un aroma mortal entonces es simple es simple en estos días que hemos estado viviendo que hemos visto muchas personas que han partido algunos han partido con cristo otras han partido sin cristo pero si la todas las personas en este mundo han tenido el privilegio de recibir el evangelio de una u otra manera no van a partir sin recibir las nuevas las nuevas buenas de salvación pero pablo aquí está expresando que tristemente para algunos este evangelio es de perdición no no lo recibe no perdición porque cristo quiera que se pierdan no 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 sino porque ellos rechazan la palabra del señor entonces podemos ver también que en primera de de pedro habla lo mismo una piedra habla de una piedra pedro ve la visión como una piedra una piedra preciosa para aquellos que conocen el evangelio que se salvan que lo aceptan pero también ve la misma piedra que otros se caen otro trompieza porque rechazan el evangelio de cristo es triste ver como muchas personas realmente están partiendo de esta tierra y pasan a la eternidad sin la salvación sin la salvación sin la salvación pero es algo bíblico y a pesar de ver eso que uno se entristece de que uno ve que muchas veces familiares se disgustan no no hablan o quizás las personas a nuestro alrededor en el trabajo en la misma congregación rechazan el evangelio de jesucristo entonces nosotros a veces nos entristecemos y pensamos que estamos quizá en vano o si esa persona parte después de haber escuchado el evangelio y rechazó uno dice wow que tristeza no fracasé no la palabra no hizo no no aquí pablo está diciendo en el verso 14 que es victoria el evangelio es victorioso la palabra es victoriosa lo único que hay personas que no la aceptan que no la no la quieren no no quieren aceptar por ese regalo precioso que es la salvación pero también dice la palabra aquí que nosotros somos cuando nosotros aceptamos a cristo y vivimos el evangelio somos un olor agradable un incienso agradable a dios presentado por cristo cristo nos presenta como un incienso agradable al padre y también entonces a la vez somos nosotros esa aroma alrededor de del mundo dice que somos la luz la sal de la tierra no también ese verso entonces ese aroma también se esparce nosotros somos aroma de salvación para aquel que quiere aceptar a jesucristo pero también somos aroma mortal para aquel que lo rechaza entonces tenemos que tener estar preparado y saber que debemos seguir predicando el evangelio porque hay muchas personas que necesitan recibir al señor como jesucristo y ese evangelio va a ser aroma agradable van a recibir contento van a ver una esperanza van a recibir una nueva oportunidad y es por eso que que pablo dice aquí y quién está capacitado para eso porque nosotros un privilegio que tenemos de llevar las nuevas buenas buenas de salvación es un privilegio pertenecer a la gran comisión y sabemos que no estamos capacitados solamente por medio del poder que es cristo jesús no ha dado un poder delegado verdad una autoridad delegada no ha no ha dado a nosotros por eso es que predicamos el evangelio no por méritos somos personas de labios impuros somos personas que cristo es que nos santifica cristo es que no está capacitando por medio de su santo espíritu entonces dice pablo hablamos sinceramente hablamos delante de dios y delante de los hombres pero con autoridad delegada por dios entonces mi querido hermano he experimentado esto día la bendición de ver cómo el evangelio se está predicando en las escuelas por internet en las cárceles donde quiera donde quiere es una gran bendición saber que somos aroma aroma de salvación aroma de vida somos vida la palabra de dios es vida entonces yo le mi meditación hoy es para que usted piense si usted está haciendo aroma agradable al señor viviendo el evangelio y si está haciendo agradable aroma agradable para aquellas personas que están a su alrededor dios le bendiga dios le guarde y que el señor y el espíritu santo sea abriendo su entendimiento no 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 no